Ayer todo vimos como el festival de Viña del Mar hizo un robo a mano armada a la cantante Lita Peso y es que fuera de nacionalidades o talento, Lita teniendo puntuación casi perfecta en las dos fechas anteriores a la final sentenció su destino con un 2.7 a pesar de haber tenido la calificación más alta en ese momento lo raro vendría porque a diferencia de los otros finalistas que tuvieron calificaciones muy por debajo del promedio ella no podría haber sacado un 2.7, era estadísticamente imposible que obtenga esa calificación tan baja después de pasar por un 6.5 de voto del público y haber tenido puntaje casi perfecto en la fecha 2 donde el jurado votó mitad anónimo y mitad descubierto donde María Becerra y otros jurados la habrían calificado de 6 a 7 con una puntuación casi perfecta después de esto se lanzaron teorías de por qué habría pasado esto y es que el ganador Edi Valenzuela estaría firmado por Sony Music mientras que la peruana estaría respaldada por una empresa pequeña llamada Calma Music después se deslizó la teoría que el festival de viña no quería otra persona de nacionalidad peruana ganando la gaviota de plata después de Milena Wharton y Susan Ochoa aunque esta teoría se cae debido a que la comunidad chilena se manifestó en contra de los resultados demostrando que cualquier tipo de rivalidad entre nacionalidades es falsa sin duda este resultado pone en duda la veracidad del concurso no por nacionalidades o talento sino por lo imposible que fue promediar una nota tan baja a Lita Peso y aumentarle la calificación a Edi Valenzuela si la intención fue hacer que no gane la peruana debieron hacerlo mejor o maquillar las calificaciones porque con lo que todos vimos no cuadra absolutamente nada como repito no es tema de nacionalidades sino de lógica porque si Lita sacaba un 5 tranquilamente pudo ganar el español Enrique Ramiro que contaba con un promedio casi parecido pero Edi Valenzuela había promediado lo más bajo del certamen donde aún así aumentó una nota casi perfecta inexplicable totalmente ¡Gracias! ¡Gracias!